Una vez que Light olvida la Death Note, y más aún, acepta ayudar a capturar al nuevo Kira, la serie nos mostraría un futuro distinto, donde surgieron amistades que nadie esperaba, y donde simplemente nos mostrarían lo que pudo ser. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Death Note, Light Yagami, los dos L. Antes de empezar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Bajo una nueva visión, Light y L comienzan a trabajar juntos para capturar a Kira. Una situación rara, pero que dada la personalidad de Light, parece correcto. Una de las cosas que sabemos de Light desde el comienzo, es su forma de ver el mundo. Una donde sabe que este se pudre lentamente. Los criminales son demasiados y las personas parecen no ser capaces de hacer algo. Sin embargo, es muy posible que durante un tiempo, antes de perder la fe en la humanidad, si quisiera hacer algo contra esto. Justamente, ahora que está junto a L, tiene esa posibilidad. Una opción diferente a la Death Note. Una versión distinta que le permite tener poder para cambiar al mundo, e intentar hacer de este, algo mejor. Y claro, todo desde un punto de vista, bueno. Si bien es cierto que ambos se apoyarán para capturar a Kira, no significa que deban llevarse bien desde el principio. Más aún, cuando en una plática, L daría a entender que se siente mal de que su investigación fallara, y que Light y Misa no fueran Kira. La forma en la que lo dice suena que aun cuando atrapen a este Kira, L no se sentirá bien. Pues al final, él quiere que Light sea Kira. Algo que por supuesto molesta a Light, provocando una pelea interna. L explica que si bien no le agrada que Light no sea Kira, no se trata de no querer atrapar a este nuevo Kira. Solo siente que perdió tiempo en una investigación que no dio resultados. O dicho de otra forma, siente que fracasó en su investigación. Luego de esto, la investigación sobre Kira volvería. Pero esta vez, sería muy diferente en comparación a los momentos anteriores. Cuando la investigación sobre el nuevo Kira comienza, pasarían dos cosas que marcan una diferencia. Actos que permiten descubrir que el poder de Kira es transferible. En primer lugar, los asesinatos a criminales son periódicamente y significativamente menores. Y en segunda, comienzan a morir empresarios. Si bien es cierto que más de uno puede entrar en los criterios de Kira, hay una empresa que se empieza a beneficiar de estas muertes. Haciendo obvio que Kira está con ellos, o que incluso es uno de ellos. Luego de investigar un poco más, deciden tomar acción. Mandando a Misa a investigar un poco, pues al final, es una ídol en crecimiento y su publicidad podría ser útil a esta empresa. Bajo esa excusa, entrarían. El plan que arman es hacer que Misa junto con Matsuda, el cual actúa como su representante, investigue algo sobre Kira. Pero Matsuda logra descubrir mucho más que simples pistas. Sin embargo, con esto, Matsuda se vuelve un blanco. Al final, sabe demasiado. Debido a esto, deben pensar en una manera de salvar a Matsuda, y al mismo tiempo, de matarlo. El plan debe ser ejecutado rápidamente. Esto porque su descubrimiento fue durante una pequeña fiesta que hicieron en la oficina de la empresa. Por lo que, actuando rápido, ingenian un plan donde Matsuda moriría. Una actuación perfecta, donde un ebrio cae del balcón a su muerte. Con esto, Matsuda está libre de peligro. Y gracias a su descubrimiento, empiezan un plan distinto. Saben que Kira está en la mesa directiva, pero aún no saben quién es, por lo que elegirían a una persona cuya ambición les ayudará a capturar a Kira. Al final, son empresarios, los negocios, los tratos. Esa es su especialidad. Logrando hacer un trato, este les revela que si bien no sabe con certeza quién es Kira, sí sabe en quiénes confía que no lo son. Confirmando esto, solo queda una posibilidad. Un hombre con una fuerte ambición y deseo por ser alguien importante en el mundo. Sin embargo, solo es una corazonada. Con esto, ya solo queda una cosa por hacer. Con la confesión en sus manos, solo les queda ir por él. Pero claro, sigue siendo Kira de quien hablamos. Aún no saben cómo mata a las personas y peor aún, no saben si podría tener el mismo poder del segundo Kira y matar solo con el rostro de la persona. Tomando precauciones, preparan un plan con el cual lo dejarían expuesto. Y sin posibilidad de pedir ayuda. Una situación que no dejará cabos sueltos. Su plan comienza con una presentación en la tele donde Matsuda haría una aparición. Algo que de primeras lo preocupa, pues él sabe cosas que no deben revelarse. Esto hace que salga de su casa y se dirija a la empresa de misa, donde buscaría su nombre y lo mataría. Pero aún cuando lo encuentra, se da cuenta de que ese no es su nombre. Por lo que decide ir directamente a la estación de televisión. En el proceso, buscaría ayuda llamando a sus compañeros de empresa. Pero estos, estarían relajados. Al final, ¿saben cuál es su nombre? ¿O no? También, intenta llamar a misa, pero esta simplemente no le contesta. Apresurado por todo, un oficial lo detiene, pues va a exceso de velocidad. Pero justo ahí, en medio de la desesperación, hace el trato de los ojos. Por lo que el policía que lo detuvo, muere. Todo esto siendo observado por L y la policía, pues habían puesto cámaras en su casa y en su auto. Teniendo esto, la persecución comienza. Varias patrullas, oficiales e incluso un helicóptero lo interceptan. Finalmente, es detenido. La policía ha capturado a Akira. Buscando entre sus pertenencias, un oficial encuentra un cuaderno. El cual, le permite ver. Un monstruo está frente a ellos. Diciendo que solo cuando tocan el cuaderno lo pueden ver. L pediría sostenerlo. Siendo capaz de ver al Shinigami. Una emoción lo invade. Y antes de que se diera cuenta, Light, el cual iba con él, toma el cuaderno. Y entonces, Light se va. Ya sé, ya sé, ya lo sé. Esta misma semana se sube la siguiente parte hablando específicamente de ese momento. Pero denme el chance. Porque si lo ponía también en esta parte, el video, aparte de que se iba a hacer mucho más largo, muy probablemente no lo iban a terminar de ver correctamente y se iba a perder en el contenido del video. Y no es algo que quiero, es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis. Ya que pasan demasiadas cosas con una sola acción. Tal cual antes, durante y después. Son demasiadas las cosas que transmite ese momento. Así que, va a ir en su propio video, va a tener su propia explicación. Y en ese voy a tratar de hacer un análisis más profundo a diferencia de solamente dar una opinión. Vamos a ver cómo sale, pero sí. Por eso va a ir aparte. Se sube esta misma semana, muy probablemente el viernes. Pero sí, va aparte. Ahora bien, hablando de esta vida que Light pudo tener, es sin duda interesante cómo la mente de ambos, tanto de Light como de L, se parece más de lo que quisieran aceptar. Si bien tienen métodos distintos, ambos llegan a la misma conclusión. Además de que ambas son igual de buenas. Algo que me gusta mucho es cómo nos muestran que Light realmente quiere ayudar el mundo. O sea, genuinamente sí creo que, si nunca se hubiera encontrado con la Death Note, y hubiera avanzado un poco más en su vida, superando un poco esta depresión en la que estaba, hubiera entrado en el departamento de policía como un muy buen detective. Y estoy seguro que por lo mismo, en algún momento, hubiera llamado la atención de L. Y en ese momento, estoy muy seguro que hubieran sido grandes amigos de igual manera. Sin duda, un futuro que hubiera estado interesante explorar, tal vez en una especie de What If. Pero estoy seguro que sería muy interesante de ver cómo resultaría ese futuro sin la Death Note. En fin, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben que si fue así, me pueden regalar un like y suscribirse, de ser el caso. Comentenme acá abajo a ustedes les agrada este momento de la serie, les agrada lo que vemos de Light, y el cómo interaccionan estos dos personajes tan similares pero tan opuestos al mismo tiempo. A mí me parece un momento muy... muy chido de Light, a decir verdad. Esta faceta que tiene mucho más alegre, mucho más entusiasta. Es raro, pero muy bonito de ver, a decir verdad. Y el cómo L poco a poco se va encariñando de la amistad que tiene, del cómo finalmente alguien lo entiende. Alguien con el que puede hablar como siempre ha querido. Simplemente, de tú a tú. O sea, generalmente Light le sigue el pensamiento, le debate incluso, le menciona errores. Y eso es algo que pocas personas, estoy seguro, hacían con L. Y claro, L hace lo mismo con Light. Cosa que con Light sabemos que son pocas personas las que hacen eso. Entonces, sí es muy interesante todo lo que pasa. Una lástima al cómo termina, ya lo hablaremos en la siguiente parte. Pero sí, es un gran momento del personaje a mi parecer. Y que, pues simplemente es mostrarnos una ventana a algo distinto. Pero pues nada, pues. Se ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos esta misma semana con más contenido. El miércoles se viene video de Katekyo Hitman. Y el viernes la siguiente parte de esta opinión, análisis de Death Note. Específicamente de Light Yagami. Así que pues nada, nos vemos en estos videos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!